Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos otra vez en nuestro programa de debate de cuatro en la sintonía UTAP 102.5 FM y como siempre les saluda a nuestros compañeros Pedro, Pedro Antonio Canolán, Lucy, Lucia Sandoval Núñez y Juan Carlos. Juan Carlos Díaz Gutiérrez. Y hoy tenemos un tema muy sabroso para discutir y platicar y precisamente vamos a platicar de los festivales gastronómicos. ¿Qué tal? Yo creo que nos toca a nivel local, nacional, varios festivales. Vamos a platicar a nivel nacional. A nivel nacional está, por ejemplo, el Festival de la Fresa, en Guanajuato. Y es un festival que ya está posicionado. Hay otro, por ejemplo, el del Mole. Y ese es todo un mes, todos los domingos. Entonces, para degustar, regresar y seguir disfrutando del Mole. Imagínate ir a un festival de esos. Para quedarte dos semanas, tres semanas. Déjenme presumirles que preparé Mole. Ah, bueno. Pues no solo quedarte, llevar un buen estómago para probarlo de todos. Y aguantarle, ¿verdad? Desde el Mole, que puede ser dulce, hasta un poquito más amargo, etcétera. El Mole blanco, el Mole rosa, etcétera. Son riquísimos. Yo nada más he probado el Mole de Guerrero, el de Oaxaca y el Doña María. Sí, es muy comercial. Bueno, ¿y qué tal en Puebla? El del Chile Nogada. Muy sabroso se ha extendido ese platillo tan delicioso. Y, pues, obviamente, la ciudad sede en Puebla. También tenemos el Festival del Chocolate. Ese tiene muchas ediciones. Son más de 70 ediciones que lleva, porque se hacen en diferentes puntos. Pero la semana en la cual, típicamente, originalmente, es en Tabasco, en la última semana de noviembre. ¿Quién no lo ha probado? No, hombre. A mí me tocó una vez una edición allá en Monterrey, del Festival del Chocolate. Y del Chocolate. Música, concursos de gastronomía. Hay también... Talleres. Talleres, conferencias, bailables. Degustación. Degustaciones, venta. O sea, de todo. O sea, es increíble. Y es que, fíjate, en cada uno de los festivales, obviamente, con la particularidad que van trayendo, nos dan y nos muestran a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, esa cultura que se tiene en la cocina, desde la cocina tradicional, puede ser desde la prehispánica, pasando por todos los tiempos hasta la actual. Gourmet. Sí, donde estamos utilizando, pues, nuevas técnicas, etcétera. Pero que al final el comensal es el que lo disfruta, ¿no? Sí. Los comensales, pues, cuídense cualquiera de nosotros que llegamos y disfrutamos esa magia de probar los sabores, sentir los aromas que salen de cada uno de esos platillos. Por ejemplo, hace ratito que decía Susy el del chile en nogada. Fíjate que yo no era muy adepto del chile en nogada en mi casa, que es muy adepta, es mi madre. Y entonces yo la veía a comer y no le, no sé. No te hacía gracia. Simple esa comida, ¿no? Pero ya que lo pruebas, ¿qué cosa, Tarno? Es otra cosa. A mí me tocó probarlo con un experto preparando chile en nogada. No, maravilloso. Pero delicioso, delicioso. Pues, te voy a decir que nuestros alumnos de esta casa de estudios, que es la Universidad Teológica de Tabasco, pues, no tienen a veces que pedirle nada a los... De otros lados. De otros lados. Hace poco hicieron una muestra de cocina mexicana y ellos trabajaron en chile en nogada. Te puedo decir que con la chef que lo estaba ahí llevando, que era Ciclali Sánchez, que rico. Sí. De verdad, que rico comer y saber que nuestros alumnos preparan esas delicias y que las preparan, excelentes. Muy bien. Y es que va acorde a la temporada. Claro. Por ejemplo, finales de agosto y todo mes de septiembre, chile en nogada. Ahora sí. Pero creo que se va hasta final del año, ¿verdad? También, también. Sí. Se presta muchísimo la temporada para prepararlo. Y, por ejemplo, otro de los grandes festivales y de los primeros, de los más viejitos, es el gran festival de la manzana. Y ese, de prepararlo en postre, en alimentos, como una fruta y hasta procesarlo como sidra. Entonces, tiene gran variedad. Ese empezó en 1834 en Zacatlán de las Manzanas. Que es tradicional, ¿no? Sí. Y ahí vienen los pueblitos mágicos también. Óyeme, pero fíjate que me está, me impresiona, ¿no? Que está dentro, el festival del chocolate está dentro de los 10 principales en México, De México, sí. Sí, sí. Porque ahorita los que nos estás mencionando son los 10 festivales principales a nivel nacional. A nivel nacional. Y tenemos la calidad como para tener un festival de este tipo que pueda llamar la atención. Y ofrecen productos de primera, ¿eh? Y luego, aparte de que se ofrecen productos de primera, se está llevando a diferentes estados de la república una pequeña muestra para mostrar. Ya son representativos, ¿ya? Sí, para mostrar precisamente lo que se hace en Tabasco con el cacao, ¿no? Así es. También tenemos festivales de bebidas, por ejemplo, el del mezcal, el del tequila. El del tequila. Son dos. Y últimamente también el de la cerveza. Tiene una tercera edición. El de la cerveza, ¿qué es? En Oaxaca. Cerveza artesanal, sí, en Oaxaca. Sí, así es. Este, de las últimas ediciones que hubo, se hizo en el puerto de Veracruz, en este año. El festival de la cerveza. El festival de la cerveza. Sí. Estuvieron los últimos, los primeros tres días, creo que de septiembre. Y muy, 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 muy concurrido. Pues a quien no le gusta una cervecita en cualquiera de sus presentaciones. Claro. Ligera, oscura, etcétera. Y también está la famosa cerveza artesanal. Y bueno, y como te la presenten, sola, acompañadita con un poquito de limón y sal. Sí. Con alguno que llaman el petróleo, que puede ser una michelada o una chelada. Y en fin, eso acompañado con un rico alimento. No. Hace la delicia de nosotros. Pero por ejemplo, mezcal y tequila, ¿no? Sí. Mezcal. Oaxaca. Tequila, ¿qué te dice? Jalisco. Jalisco, inmediatamente. Dos culturas, dos tradiciones, dos estilos muy diferentes también para disfrutar y conocer. Y los dos muy combinables con la comida mexicana, ¿eh? Como aperitivos o digestivos. Sí. Un tequilita después también de un buen platillo. Un poquito de mole. En un helado aquel tal. Ah, claro, también. En un helado. Sí, sí. Entonces, se combina perfectamente en cualquier tipo de presentación de platillos. Y ya ves que el mezcal a última fecha se ha agarrado un auge importante que en muchos lugares donde ahora, pues ya no solo lo que te venden es el tequila, perdón, el tequila, es el mezcal. Están las famosas mezcalerías. Sí, con su gusanito integrado. Exacto. Su sal de maguey y de gusano. ¿Cómo se llama ese que parece a Tolito y que es una bebida también? Es pulque. Es pulque. El pulque del D.N.P., sí. Sí, también debería tener su feria y su festival y su bebida. Porque ese es lo de más tradición en el ámbito popular. El pulque. El pulque. El pulque. De hecho, había una pulquería en el centro histórico de ahí. La más conocida. Sí, del distrito federal que todo mundo llegaba, pero de todas clases sociales. Y era una de las que estaba sobreviviendo de muchos años atrás. Pues que el pulque fue una bebida, bueno, el día de hoy es una bebida tradicional y espiritual. Sí, sí, sí. Te lleva la meditación, te lleva el relajamiento. Yo te diría que el día de hoy no lo he probado, pero sí tengo la intención de probarlo. Lo vemos a veces en las películas mexicanas o algún reportaje o documental que pasa en el pulque, pero no tenemos el gusto de probarlo. Pero la mayoría que lo prueban, pues, tiene... Es que tiene un sabor amargocito, dulzón, sabroso. Sí, a mí me supo como agua de guanabana, la verdad. Pero cada quien le toma. Tiene una perspectiva, ¿no? Y hay de todos los sabores, ¿no? De guayaba, de fresa, de vainilla. ¿Y tú, Pedro, y los probamos? Ah, muy callado. Púlqueno. ¿Estás recordando, Susana? Es de tequila. Estaba recordando que aquí en Tabasco se hizo un encuentro, se llamaba Encuentro de Estados del Golfo de México, y era México-Estados Unidos, y precisamente cada estado aportó un elemento. Oaxaca, la bebida de la cena de gala era mezcal, que aportó Oaxaca. Y además de que hubo representaciones artísticas, culturales, cada estado brindó algo. No logro recordar qué brindó Tabasco, o si Tabasco simplemente fue la sede y los otros estados. Pero, este, hay muchos festivales, también habría que definir, bueno, cuáles son los que a nivel nacional ya están posicionados, porque prácticamente cada estado tiene sus festivales. Tendrá unos, ¿qué será? Cinco a diez. La pregunta es, ¿cuál es el festival insignia por cada producto? Porque mencionaban el chocolate, por ejemplo. Pero, ¿cuántos festivales de chocolate hay a nivel nacional? El de Tabasco no es único. No, no, no. Y quizás, me atrevería a decir, llegó tarde, como en muchos otros casos. En Tabasco llevamos la séptima edición este año, ¿verdad? Tengo entendido. Pero, a nivel nacional, se han realizado en otros estados, en Monterrey, en Oaxaca. En aquellos, en aquellas zonas, no conocen el de Tabasco. Y en esta zona no conocen el del norte. Entonces, habría que ir ahí definiendo o revisando, ¿no? Porque parecía algo simple, pero de un lugar a otro cambian los sabores. Sí, sí, sí. De un lugar a otro. Mira, algo tan simple como el pozor, tú lo tomas en Guatemala, lo tomas aquí en Tabasco y lo tomas en Chiapas. La forma de prepararlo y el sabor es completamente diferente, aunque obviamente en esencia, pues es el mismo. Es maíz, cacao, agua. Pero es también el nivel del tostado del cacao. La forma de preparación. Vágalo, qué tan cocido está el maíz, qué tan removido. El tipo de maíz, cuántas variedades de maíz hay y le da un sabor muy diferente. Sí, sí, y luego aparte hay quienes le ponen la semilla de zapote, ¿no? También que ponen a asar la semilla del zapote. Ah, eso es un invento. No, la parte de adentro. El piste. El piste, que le llaman el piste. Y se muele y se revuelve y queda también delicioso. Sí, pero te digo que en cada lugar la forma de preparación es completamente diferente. Y en el momento en que lo pruebas, yo te puedo identificar de qué lugar está hecho, ¿no? Ah, bueno. Yo he tomado el de Chiapas. Hay que hacer una paradigma. ¿Y cuál es la diferencia entre el pozo tabasqueño y el chiapaneco? A ver, platícame. Pues yo pienso que está en alguno de sus ingredientes, porque en este caso yo le siento un saborcito como a canela, un toncillo, cuando le pones dulce, ¿no? Este es... El chiapaneco. El chiapaneco es un poquito más ligero. Este es de aquí. No tiene tanto cheese. ¿Es bajo en cheese? Tiene, pero menos. Ah, ok. Fíjate, es tipo light. Es muy light. Ah, qué padre. Aquí nosotros conocemos acá, ¿no? Que es el maíz tradicional, con el cacao, lo revuelves y te lo tomas. Allá tienes esta preparación, le ponen un poquito de canela, etc. Y el sabor tiene que ser diferente. Y yo creo que, no sé si es por el tipo de maíz, o sea, por ejemplo, en Guatemala no en todos lados lo preparan. Son todas aquellas comunidades que están muy cercanas a Chiapas. Sí. Y ahí, este, la forma es, como se estudia, el tostado es completamente diferente y es lo que le da el sabor diferente al pozo. Sí, sí, sí. Sí, pues aquí mismo, entre pozolerías, también el sabor es completamente diferente. No es por nada, pero el pozol de comalcalco. Se lleva mis respetos totalmente. Es tan artesanal, ¿no? Es tan artesanal, es el proceso de, desde los, desde la materia prima hasta la preparación y sí de la bebida. Sí, 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 los ingredientes. O sea, el pozol de comalcalco lleva un poco más de cacao que el que hacen aquí en el centro. Y digo, pero esos pequeños detalles hacen la diferencia en el sabor, ¿no? Ingredientes, sí, sí. Porque muchos te dicen que el pozol es una bebida refrescante y otros te dicen que es el alimento del día para algunos. También, depende. Dependiendo de qué tanto masa, por llamar de decir, lleve. Sí, sí, bien. Pues ahorita nos vamos a un corte y vamos a continuar con nuestro tema de festivales gastronómicos en Tabasco. Ingeniería en Mantenimiento Industrial En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo, detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras, así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ingeniería en Tecnología Ambiental En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. ¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestro programa. El tema de hoy precisamente son festivales gastronómicos y estamos haciendo un recorrido de los festivales gastronómicos en México y ahorita en el siguiente bloque vamos a platicar sobre los festivales gastronómicos que ya están posicionados en Tabasco. Empezamos con el del Pozol. Este se hace en el mes de mayo. Este lleva una tercera edición y este año se realizó en el Musevi. Platicamos de todas las variedades que hoy en día podemos obtener del Pozol. Depende de la ciudad, del sitio, de los ingredientes y hasta con cacahuate, ¿verdad? ¿Lo han probado? Hasta con cacahuate, el Pozol con cacahuate. Con horchata. Sí. Pues ya son son distinto. El agrio, la versión de... Fíjate que a mí me encanta el Pozol agrio. Sí, esa versión. Esa es la de azúcar. Sí, sí, sí. Y él me decía que se ocupaba como antibiótico. Sí, sí, sí. Precisamente tiene esa utilidad, ¿no? De hecho, de ahí salió el... Bueno, no salió del Pozol, ¿verdad? Pero del maíz tengo entendido que salió los antibióticos. Bueno, la base para producirlos, sí. Los honguitos que le salían era el antibiótico. Entonces, no, una delicia, una delicia, la verdad, y en el Musevi se llevó a cabo en esta ocasión el Festival del Pozol. Sí, este año, en mayo. Aunque me parece que le hicieron falta algunas cosas. O sea, me comentaban que no tuvo realmente la variedad que esperaban de cantidad de Pozol. Ah, de Pozol. De Pozol. Ajá. Y que también la cantidad de personas tampoco llegó, no fue suficiente, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que a lo mejor sí se necesita impulsar un poquito más. Seguirlo posicionando. Es nuestra bebida, es una bebida típica de aquí de Tabasco, que yo pienso que sí vale la pena impulsar este tipo de festivales porque, pues, todo mundo es pozolero. O sea, yo aquí no conozco a alguien que no haya tomado el Pozol y que no le... Dicen que cuando vienes de fuera y que... Por el meneíto, ¿no? Sí, te vas al Pozolito y el meneíto y ya te quedaste. Ya no te fuiste. Pero fíjate que siempre lo hemos platicado aquí en esta mesa y lo hemos, yo creo que apuntalado ahora a veces con Pedro, que obviamente sí existe la difusión de los diversos eventos. Sí. Este, pero yo pienso que no han tenido la penetración que se necesita con todo el público para que realmente llene eso. Falta posicionarlo. Exacto. Los esfuerzos se pueden realizar. Y yo pienso que con una mejor publicidad que la que han tenido, ¿no? Y otra situación que también observé, por ejemplo, en el mismo mes de mayo, después del Festival del Pozol, el Festival de la Jaiva, que de alguna manera por estar tan juntitos, opacan o distraen uno de otro. El de la jaiva se realiza en Centla, igual en el mes de mayo a finales de mayo. Qué rico. Y el de Ostión Susi. Ah, y ese es en Chintetec Paraíso. Ese es en agosto. Ese me tiene impresionada porque ese ha ido creciendo poco a poco. En la segunda fincina. Creo que esta es la tercera edición del Festival de la, no, desde el 2013. Ahorita va la quinta. Sí, desde el 2013 se está, se está, se está promoviendo. Promoviendo. Pero la primera vez se hizo un solo día. Dicen que hubo un descorche de 400 sostiones, ¿no? No. Después, al siguiente año le tuvieron que aumentar a dos días porque llegó mucha gente. Mucha gente, mucha demanda. Después, ahorita, va a ser de tres días, si no estoy equivocada. Van aumentando. Va aumentando. Entonces, al principio, invitaron a algunos restaurantes, nada más, a preparar las sostiones. Jamás voy a olvidar el sabor de las sostiones al tapisco. Ah, eso es delicioso. Uy, qué cosa. Es lo que te voy a decir hoy. Con su limoncito, una gota de tabasco. Se me hizo agua la boca. Una vez fui a San Chile Machito, no lo olviden. Con chile machito, limoncito, salecito. No, 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 no. Los roqueferos, ¿qué dices tú? También son deliciosos. En lo personal, la salsita que preparamos para los sostiones, cuando los preparamos al tapisco, es base, chile machito, limón, un poco de sal, salsa capso. Pero, ¿qué tal los sostiones en mole, Susi? ¡Oh! ¡También! ¡En mole! ¡En mole! ¡En mole! También los preparan así. No me atrevo a tanto. No me atrevo a tanto. En vuelve a la vida, tus sostiones en tu coctel. Claro, en el coctel. Sí, sí, porque en el mole. En vuelve a la vida, sí. Y luego, aparte, imagínate ir a ese festival, ¿en dónde se celebra? En Chiltepé. Sí, paraíso. ¿Verdad? O también se ha celebrado en el... El Bellote, es el corredor. En el corredor del Bellote, ¿verdad? En esa parte, en ese corredor gastronómico. ¡Uy, deliciosa! Y de todas formas y de todo tipo te vas a encontrar los sostiones preparados ahí. Y aparte también, vale la pena asistir porque también hay concursos, actualmente hay concursos de kayak, concursos de cocina y también hay música. No, 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 si vale la pena, imagínate, te vas el fin de semana o te vas un solo día por ahí, o sea, comes bien delicioso y luego aparte te quedas ahí a dar un recorrido. Y en mayo que hace mucho calor, en mayo que se refresca uno cerca de la brisa del mar o de la laguna, está delicioso. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí de mayo nos pasamos a agosto, ¿qué tal? Con el Festival del Queso Artesanal en Tenosique. En Tenosique. Óyeme, pero el queso de poro tan delicioso que traen allá de Tenosique, ¿no? Pero el queso de Tenosique te prepara de todo tipo de queso, ¿no? De todo tipo de queso. Yo creo que aquí Tabasco tiene esa maravilla de que todo lo que sea alimentos, en este caso de los natos, pues desde un buen quesillo, un quesito crema, el queso poro. Los ahumados. El ahumado, en fin. Aquellos que les gusta el queso, y por ejemplo, platicándose a la vez que estábamos del mezcal y el tequila. La combinación. Ajá, el maridaje de que estás botaneando antes de la comida, te pasan tus quesitos ahí listos, queso tequila, queso mezcal, o una cervecita para aquellos que les gusta. Aquellos que les gusta porque aquí hay el compañero. A mí no, a mí me gusta. Casi no, ¿verdad? Casi no. A mí con tequilita sí me van a dar, por favor. Pero la verdad, los quesos de Tabasco no tienen que pedirle a otros. No, no tienen competencia. Déjenme decirles que cada vez que viajo al Distrito Federal tengo que llevar una buena dotación de queso. Efectivamente, lo mismo. O sea, porque a mí eso es lo que me piden, o sea, yo llevo hasta 3, 4 kilos de queso. Cierto. Porque eso es lo que me encanta, y en las enchiladas, y en las tostadas, y en todo el queso. Sí, sí. Delicioso, delicioso. El tipo poro y el de desboronazo son los favoritos. Entonces, la idea de un festival de ese tipo es maravilloso y además es un pretexto para ir a visitar Tenoziquia, ¿no? Para ir a recorrer. La pregunta también es, ¿cuál es el objetivo de un festival? Porque lo que decía Juan Carlos del tema de la promoción no solo es el tema de la promoción, y alguna vez lo discutíamos aquí. Tenemos de repente ya tantos que se descuidan. Vamos a enfocarnos ahora a este, y se descuidan los anteriores. Otra, y ahorita que sacamos la cuenta de, bueno, cuántos lleva a un municipio u otro, por ahí en Paraíso sí hubo en alguna ocasión el problema. Cambio de administración municipal, y entonces, ¿y ahora quién organiza el festival? ¿Por qué? Porque como era un proyecto del anterior, este no lo quiere seguir. No, la continuidad es básica. Es básica la continuidad en este tipo de ejercicios, uno, dos, un tema de logística, que es muy importante y tiene que haber gente profesional. Porque no es nada más meter el bailable y meter la exhibición y el concurso. No, 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 hay que organizar. Debe tener toda una identidad. Así es. Porque la forma de organizarlo, de hecho hay precisamente una logística, como bien lo acabas de decir, que te va indicando, o sea, paso por paso, qué es lo que tienes que tomar en cuenta. Que en alguna ocasión platicábamos del festival del chocolate. Juan recordará, bueno, se le daba más prioridad a lo artístico que al festival. Y en alguna ocasión, bueno, era un festival desolado, la gente no llegaba, porque lo tenías en el parque Tabasco, en el parque de la feria, y entonces era difícil mantener una afluencia a lo largo del día. Sí. El acceso, yo creo que lo retirado, ¿verdad? Es un tema de acceso, es un tema también de, bueno, sí hay una promoción, pero la pregunta es, ¿a quién se le está promocionando el festival? También. Y a través de qué medios. Y mencionábamos, bueno, es festival del chocolate o es festival ya de la artesanía y es festival de las persianas, de repente como que. Van de la mano. Sí, pero vamos a esto, con el objetivo de llenar los stands, metamos cualquier cosa. Sí, sí es cierto. Bueno, hay un tema central, hay un tema central, pero alrededor de ese tema central, pues hay otros productores, servicios, y otros productos que se pueden complementar, ¿no? Sí, pero que tengan que ver con el elemento principal. Sí, una línea temática que no se pierda. Como dice Pedro, no puedes estar hablando del chocolate y en la esquina te encuentras el de las persianas, ¿no? Sí, tampoco, tampoco va con él. Porque es el que está en todos los festivales, porque bueno, él dice, no, si me dan el stand, yo voy. Yo voy, claro. Porque, digo, tenemos varios festivales, que muy bien se pueden seguir llevando todos, siempre y cuando centremos el punto y que logremos que las personas se interesen cada uno de ellos. Porque al final de cuentas, el que tengamos uno cada mes vale la pena, porque hay algo que hacer a lo largo del año, ¿no? Porque tú dices, bueno, ahorita viene el chocolate, vamos al chocolate. Y luego viene, porque muchos estamos buscando qué hacer los fines de semana. Y esa es una magnífica opción de fin de semana, ¿no? Que te vayas a uno de los festivales, a degustar, a probar, a conocer, a pasear. Y como dice Pedro, pues también tenga la infraestructura, porque dices, bueno, si yo me quiero ir a pasarme a Tenosique, pues Tenosique también ya tiene que ir mejorando la infraestructura hotelera que tiene, ¿no? Y lo que te está ofreciendo como servicios, porque son muy pocos los hoteles, pero muy poquitos, por no dar los nombres. Y se llenan nada más con los productores o con los expositores y las personas que visitan. Y ya no hay lugar para quedarte. Pero, por ejemplo, Paraíso, pues ya hablamos de un lugar que tiene un poquito de mayor capacidad para que se quiera ir. Pero Paraíso tiene la gran ventaja de que estamos hablando de la cercanía con Villahermosa. Y tiene buenos hoteles. Y tiene buenos hoteles también para quedarse. Sí, sí, sí. Tiene mejor oferta hotelera, muchísima mejor, obviamente. Como Alcalco también. Pero cada lugar tiene que ir viendo todo eso para que vaya creciendo, ¿no? Por ejemplo, hace un poquito... Para que sea integral el crecimiento del festival. ¿El festival de la Butifarra es para qué fecha? Jalpa de Méndez. En octubre. Ahora, la próxima... Sí, sí, sí. El festival de la Butifarra va a ser ahora en octubre del 27 al 29. ¿A dónde te quedas? Tienes que regresar. Tienes que regresar. Pero igual nos queda cerquita, ¿no? Hora y media. Realmente. Y ahí, sin embargo, no es lo ideal. O sea, lo ideal es que tuviera una infraestructura que pudiera ser... Sí, la perno en el municipio. Porque si vamos a que es promocionar turísticamente, es... Yo me quedo en el municipio. También. Tengo que perno. Servicio integrado. Y claro. Tienes que ofrecen, ¿no? Sí. Algo más. Llegas, comes Butifarra y luego qué, ¿no? O sea, vas a... Aquí el punto es... A correr el parque a bajar las putifarras. Vas a ver las chicas. Pero no se ha promocionado. No se conoce lo que hay. Jalpa debe tener algo más que la butifarra. La iglesia. Enocique debe tener algo más que el queso. Entonces, ¿qué es el chiste? Que lleguen por el festival... Y se cree la infraestructura turística. Y lo ideal sería más de una noche. Claro, para que haya derrama en el lugar. Claro. También haya derrama para los productores. Y que los productores se sientan atraídos a ir yendo año con año. O todo aquel que quiera llegar a expor sus productos, pues se sienta esa gana de ir. Porque se sabe que va a haber la afluencia y las personas van a estar llegando. Ahora, yo pienso que el de la butifara, pues es... Me ha tocado ir solo un año. Ha habido muy buena afluencia, pero podría haber más todavía. Apenas la tercera edición se va. Y mejorar los programas. También revisan los programas año con año. Sí. Las mismas conferencias. Sí. Los mismos conferencistas. No salimos de los mismos temas. Entonces, los festivales se tienen que renovar para que sean atractivos. Sí, sí, sí. Que no queden en la novedad del primer año. Y de ahí ya nada más por obligación, ¿no? Continuarlos, ¿no? Sí. Entonces, digo, hay mucha tela donde cortar. Sí, sí. Y también el que sigue es el del tamal. Finales de octubre, principios de noviembre. Sí. Bueno, bueno. El tiempo nos ha ganado nuevamente. Otra vez. Ya estamos tan ricos hablando de la comida. Así es. El programa, Susi. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Y esperamos que nos continúen... Viendo y escuchando. Escuchando, viendo, ya no sé si viendo discutir o platicar o qué. Charlando aquí con nuestros amigos Carlos, Lucy y Pedro. Debate de cuatro. La discusión de las ideas. La administradora. El contador. El abogado. El periodista. Todos docentes. Sintonía UTAB. La perfecta armonía de tus sentidos. La perfecta armonía de tus sentidos. La perfecta armonía de tus sentidos.